Bueno, aquí tenemos la casa ya terminada podemos apreciar todos sus componentes también su techo está bien acabada los acabados podemos apreciar todo lo que contiene la casa aquí va a ir el garaje en esta parte aquí va a ser el garaje de la casa y aquí son sus habitaciones aquí podemos ver sus divisiones en la casa podemos apreciar también lo que es la instalación de las luces la división de las habitaciones aquí tenemos lo que es la cocina en esta parte tenemos lo que va a ser el parqueadero o el garaje vamos a tener una primera habitación con su respectiva instalación y las respectivas cosas por acá tenemos lo que va a ser el saguán y por acá podemos apreciar otra habitación el baño en esta parte de aquí y la otra habitación como vemos los bombillos ya están instalados y ahorita ya también ya los pusimos en canaleta para que sea un aspecto físico mejor todo está previamente ya montado y aquí está todo con todas las terminales están con los plug para ya mandarlo al circuito central ahorita vamos a probarlos que todos estén funcionando esa es la del baño esa es la habitación 1 esa es la habitación 2 esa es la parte central donde va a estar la sala esa es la cocina y ahorita vamos a prender la pieza 3 como vemos ya todo está perfectamente funcionado ahora si presionamos la tecla hacer escudillas numeral se nos tienen que prender estos 5 leds de aquí y este led de aquí o sea estos 6 leds presionamos asterisco 10 numeral y se nos han prendido todos los leds y si machuco asterisco 00 numeral se nos tienen que apagar todos los leds se apagaron todos los leds si vemos aquí que por cada vez que yo presiono una tecla se nos va a prender el led de aquí machuco 1 2 3 eso nos va a informar cada vez que se presiona una tecla se va a prender ese leds entonces voy a presionar yo asterisco 10 numeral para prender todos asterisco 10 se prendieron todos los voy a apagar todos asterisco 00 numeral voy a prender el primero después lo apago prendo el segundo después lo apago prendo el tercero después lo apago y así sucesivamente los 6 Efesio y el otro 5 y aterisco 7 7 aterisco 1 Y el último asterisco 16 numeral, asterisco 06 numeral para apagarlo. Ahora vamos a dar el siguiente paso, que es haciéndolo con la llamada. Ahora vamos a prender estos leds de aquí, que van a ser las seis salidas. Vamos a prender desde el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto. Prenderlos y apagarlos. Ahora lo vamos a apagar. Ahora vamos a prender el segundo. Ahora vamos a prender el tercero. Ahora vamos a apagar. Ahora vamos a prender el cuarto. Ahora vamos a prender el quinto. Ahora vamos a apagar. Ahora vamos a apagar el último, que es este. Vamos a prenderlo y apagar. Ahora vamos a prender y apagar esta sexta salida. Ahora lo vamos a apagar. Este es el circuito. Aquí tenemos ya la caja, donde están ya montados los relevos de estado sólidos. Con su protección, echamos silicona para que estén más asegurados. Y aquí tenemos el apagado y el encendido. Ahora vamos a prenderlo. Pero vamos a llevar el cuarto. Ahora vamos a prenderlo.